¡Esas manos arriba, Vila! Así se quita el frío rico Un segundo en esa vida puede cambiar tu rindo Cortar tus alas para lentamente bajar tu mundo Mandar ese disfraz que para nada te va al rindo Perder el miedo para nuevamente tratar Y punto Nunca es tarde para comenzar No tengas miedo de volver a amar ¡Se la sabe! Lo que quieres es un amor Que sepa que no soy amor en escalón Con dignidad y convicción Quiero un amor Que sepa lo que soy Que tengo corazón Me entrañas y pido Esto es lo que soy Esto es lo que soy Nunca es tarde para comenzar No tengo miedo de volver a amar Lo que quiero es un amor Lo que quiero es un amor Que sepa que no soy Alcón en escalón Con dignidad y convicción Quiero un amor Que sepa lo que soy Que tengo corazón Que tengo corazón En cañas y pudor Esto es lo que soy ¿Cómo están allá arriba? ¿Cómo están aquí abajo? Queremos que se siente este calor chileno hasta México ¿Me ayudan? ¿Me ayudan, viña? ¡Me ayudan, viña! Oh, no, 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 no Lo que quiero es un amor Que sepa que no soy Alcón en escalón Con dignidad y convicción Quiero un amor Que sepa lo que soy Que tengo corazón En cañas y pudor Ese es lo que soy, no, no soy alfombre ni escalón Ese es lo que... ¡Arriba, viña del mar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!